En este vídeo voy a enseñaros cómo hacer un trike eléctrico casero, además vais a aprender cómo trucar cualquier bicicleta, patinete o ese tipo de cosas eléctricas porque compré un overboard y no van muy bien, va bastante lento y para esto voy a trucarlo que consiste en comprar dos controladores que son como la centralita del coche y un acelerador de puño, bueno, de dedo La gracia de un overboard es que es la manera más barata de conseguir dos motores eléctricos y una batería que los alimente, de potencia decente Lo que pasa que por seguridad pues no pueden enviar más de 20 por hora o lo que sea, pero como digo, con la centralita esa vamos a controlar la potencia que se envía el motor Para empezar lo que hay que hacer es quitar las tapas de atrás que van con unos 8 tornillos y luego desmontar todo lo que hay dentro Batería, estos chips, desconectar los cables, todo va con tornillos así que es fácil Esto por ejemplo es el acelerador que cuando tú pisas la goma arriba pues aquí mueve un sensor y hace que aceleres Debajo está el anclaje del motor que es bastante sólido porque tiene un chasis de metal aunque por fuera se vea de plástico Y estos cables, los que salen del motor son los que vamos a utilizar así que no los cortéis porque se pueden desconectar Son 3 gorditos y 5 que van juntos en un conector Esto por cada uno de los motores y luego el resto de cables, salvo el de la batería, los podemos cortar y tirar por ahí Eso sí, un consejo, desconectad antes la batería de empezar a cortar cables porque por ahí está pasando corriente Y claro, si tocáis el negativo y el positivo saltan chispitas A mí por ejemplo me pasó al cortar los dos juntos con un cuchillo que hizo... y lo fundí un poquito Bueno, ahora como veis se ve todo mucho más simple, menos cables Pero al ver el controlador diréis, ala pero si hay un montón, esto debe ser súper difícil No os preocupéis porque es tan fácil como un puzle de niños Es decir, del motor salen unos cablecitos finos de colores que van como unidos Pues en el controlador salen los mismos, así que hay que conectar esos Luego hay 3 gordos y en el motor también, van encajando incluso con los mismos conectores Y la batería pues lo de siempre, unir los cables rojos y negros El acelerador también tiene un cablecito rojo y otro negro pero son súper finos y van juntos con uno verde El conector se va a notar que es diferente, así que ahí es donde tenéis que conectarlo Lo único es que como supongo que no queréis poner dos aceleradores Para que funcione con los dos motores y controladores tenéis que coger el cable verde, solo el verde Y conectarlo a los dos, así cuando aceleres se moverán las dos ruedas a la vez Y el resto de cables pues es cuestión de ir pelándolos, soldándolos, bastante sencillo Realmente esta es la única habilidad que vais a necesitar, por decirlo así El saber soldar con estaño, aunque si no podéis utilizar clemas Yo para la batería utilicé una porque luego seguramente tendría que volver a soldarlo Para poner un cable más largo Y como veis el motor funciona, incluso tiene un montón de potencia Y con esto prácticamente ya tendríamos la electrónica hecha Hay que hacerlo dos veces, una por cada motor Pero recopilando, son cables de la batería, del motor y del acelerador Y luego ya si acaso le pondríamos un interruptor para no tener que desconectar la batería Ahora el chasis, yo voy a utilizar una bici BMX Bueno, más o menos, es como de trial que es bastante resistente Aunque es de aluminio y lo mejor sería de acero Bueno, lo primero que hay que hacer es quitar los pegs estos, si los tiene Que son para poner los pies Y me vienen muy bien porque luego los pondré delante Si vuestra bici no los tiene, no os preocupéis porque se pueden comprar incluso por 1,50€ los dos Luego hay que quitar el freno, que es desconectar el cable con una llave Allen Y así luego poder sacar la rueda Y también quitar la cadena, que ya no la vamos a usar Aunque si no queréis cortarla, normalmente tienen como uno de los clips con abre fácil Quitáis una arandelita, sacáis así por arriba y vamos, sale solo Aquí yo compré un par de soportes en L que están pensados para sujetar vigas Es decir, son muy resistentes y también baratos Como mucho, entre 2 y 5€ los dos Ya vienen con los agujeros hechos, así que se pueden poner directamente en los soportes de la rueda Y si podéis, haced que coincidan los agujeros pequeñitos justo con los extremos Así ponéis dos tornillos por ahí y no se va moviendo Ya que si no, mismamente cuando apretásemos este tornillo grande o pillásemos algún bache Se movería de su sitio y se empezaría como a girar Cuando ya están puestos los dos soportes, es el momento de anclarlo al overward Lo voy a llamar tabla a partir de ahora Bueno, lo que hay que hacer es buscar que coincida exactamente Que no esté ni girado para un lado ni nada Y luego marcar los agujeritos Con lápiz no se podía, así que lo hice como con Tipex Luego hay que taladrarlos Y como por debajo hay metal, lo mejor es empezar con un agujero pequeñito Y luego ir haciendo con una broca más grande Otra cosa que hay que tener en cuenta es para dónde se está moviendo Cuando le damos al acelerador Tenéis que marcar hacia dónde se mueve, hacia adelante Y ponerlo así Después hay que poner los tornillos con sus tuercas Que en principio pensaba poner tres por cada lado Pero luego vi que con dos era más que suficiente Y el tercer agujero lo podía usar para pasar los cables Probablemente el conector grande no pase Pero se pueden quitar los cablecitos uno a uno Con un alfiler o un destornillador pequeño Y luego volverlo a conectar Para que los cables no se escapen De nuevo hacia abajo se puede poner o una brida O darle con la pistola de pegamento O bueno, las dos cosas A mí es que me encanta darle con la pistolita Y al final acabo echando dos kilos Pero bueno, así queda bien aislado del agua Ya la cosa empieza a pillar forma Y lo que hay que hacer ahora es pensar Dónde vamos a poner la batería Y los controladores Que yo en un principio pensé aquí Pero bueno, luego también al ver dónde me iba a sentar y tal Pensaba que me iban a molestar en la espalda Y no quería tener la batería tan cerca del tema Lo siguiente es quitar los pedales Porque si no pueden estar por ahí colgando Darnos en una rodilla O molestarnos sin más Estos vienen con un sistema monoblock Que consiste en una tuerca por fuera Y bueno, que va como todo junto Cuando quites la primera tuerca Debajo hay otra Y hay que girarla aprovechando las hendiduras que tiene Cuando la desenroscas del todo El eje quedará suelto Y ya podéis sacarlos Bueno, si no habéis quitado los pedales Como es mi caso Pues tendréis que quitarlos Los pedales, si son buenos o os gustan Podéis utilizarlos para otra bici Y el plato lo mismo Se puede quitar igual que el pedalier Lo siguiente es poner los reposapiés En la rueda delantera Y aquí es donde vamos a poner los pies Cuando vayamos conduciendo Hay que quitar la tuerca Poner el peg Que en este caso de primeras no entraba Porque tocaba con el tubo Pero con unos golpecitos Acaba entrando Después hay que volver a poner la tuerca Y para esto lo más fácil es utilizar Un alargador de estos con la carraca Ya que si no es difícil atornillar por ahí dentro Otra cosa importante son los frenos Y no tenía Al menos en la rueda delantera Que es la que iba a utilizar No llevaba Así que moví los traseros Hacia adelante Que van con una llave Allen Los sacas Y lo único que el tubo estaba tan oxidado Es decir El eje donde va el freno Que tuve que limarlo Ya que en principio lo metía a la fuerza Dando golpecitos Pero luego el freno no se movía con soltura Entonces No iba a funcionar Tras limarlo Quedó así de brillante Y el freno entraba solo Mirad Es la diferencia Tiene que hacer como muelle También para esto es importante Encajar un pitochito Que va por detrás Después lo que hay que hacer Es conectarle el cable Se quita de atrás Se mueve hacia adelante Y se corta más o menos a la medida Después de encajarlo todo Igual que estaba Lo más seguro es que no vaya muy bien O sea Se moverá más de un lado Hacia el otro Y para esto se puede ajustar Con unos tornillitos Esto hace como tensar el muelle Y así luego va recto Como veis Va guay Lo siguiente es mover el manillar Hay que bajarle un poco Para que nos lleguen las manos Cuando estemos sentados casi en el suelo Esto se ajusta Aflojando los tornillos Que lo sujetan Lo mueves hacia donde quieres Y luego los vuelves a apretar Y ahora viene La única parte que es un poco complicada Aunque es opcional Es cortar la bicicleta por la mitad Si tenéis una radial Vais a tardar un minuto Pero si no Con una sierra manual También se puede hacer Digo que es opcional Porque podéis tener Una bicicleta de tres ruedas O un trike Yo creo que la gracia Es ir sentado Lo más bajo posible en el suelo Porque mola mucho más Pero vamos Si no lo cortáis Luego podríais quitar Las dos ruedas de atrás Y poner una rueda normal Así tenéis bici Y bici de tres ruedas Las dos cosas Yo no iba a volver a usarla como bici Así que así es como quedó Ahora ya se pueden poner Las tapas traseras de la tabla Para que quede mejor O sea Se podría dejar al aire Pero así están más protegidos Los cables de dentro Y también puede resistir un poco Los golpes Algo de lo que me di cuenta Es que la rueda delantera Estaba súper agrietada Y además era de tierra Por lo que iba a ir muy mal Entonces cambié los neumáticos Porque el de atrás Si era de carretera Entonces lo puse delante Y así la batería va a durar más Y va a frenar mejor Otro detalle sería Limar un poquito Las zonas por donde hemos cortado Ya que es peligroso Si tiene astillas O bordes cortantes Ya que vamos a tener Cerca nuestras piernas Etcétera Y aunque esta bici Es de aluminio Y no se va a ver el óxido Quería que quedase mejor Entonces Pinté la zona de arriba En negro Que era el color original También un poco Por dentro del tubo Para que se viese mejor Y realmente desde lejos Ya no se ve ni el corte Luego en el manillar También pinté un poco Zonas que estaban pues Rosadas o oxidadas Y en la zona de abajo Primero pinté con negro Pero quedaba muy mal Así que le di con un spray rojo Y tras secar Ni se notaba El asiento en principio Pensaba poner El que llevaba de serie Pero era muy pequeño Y casi no llegaba A los pedales Bueno A los pegs Así que puse uno más grande De una bicicleta estática Había que cortar el tubo O poner uno más corto Para que no rozase con el suelo Y ya que tenía la radia a la mano Pues lo corté así La verdad es que me ha gustado Y es la primera vez que la usaba Y es facilísimo Ahora para poder dejarlo anclado Y que no tengamos que atornillar Ni soldar nada Porque no tengo ni soldador Lo que hice fue Utilizar una placa por debajo Como si fuese una arandela Pero enorme Esto es el plato de las marchas Encima ya viene hecho Un agujero en el centro Y solo hay que agrandarlo Un poquito Para que pase el tubo Después solo hay que poner Algo que haga de tuerca Y sujete todo Una abrazadera no es lo más resistente Pero poniendo algo entre medias Como una esponjita Se absorben las vibraciones Y no se suelta Lo siguiente es colocar Los controladores Yo puse uno a cada lado Porque los cables quedaban súper cerca Y con un tornillo Quedan más que sujetos Los cables se conectan Como he enseñado Al principio del vídeo Ponedlos los más cortitos posibles Porque así no van colgando Y sujetarlos con bridas Si podéis Incluso hay unos que sobran Que no están conectados a nada Los suyos cortarlos Aunque no al ras Para que no hagan contacto entre ellos Y aislarlos con cinta aislante O termo retráctil Que queda más guay Son como unos tubitos Que se ponen antes en el cable Luego cuando has soldado Los pones encima Y al aplicar calor Se quedan súper cerrados Entonces no entra humedad Ahora El cable del acelerador Tiene que llegar a esta zona Porque hay que conectarlo a los dos A los dos controladores Acordaos Y la maneta Se pone en el manillar Se fija con un tornillo de llave Allen Y ya podéis acelerar Lo único es que el cable Tenéis que pasarlo Para que quede bonito Yo creo Porque si no luego se puede enganchar Y aunque se puede poner estirado Para que quede mejor En la zona del manillar Tiene que haber cierta soltura Para luego poder girar Y que no nos carguemos el cable Ya lo último Es poner la batería Yo pensaba ponerla aquí Debajo del culo Pero vi que estaba muy expuesta por delante Hacia piedras y cosas así Y son delicaditas Entonces pensaba ponerla en una botella Negra Para que no fuese muy feo Protegida con goma espuma Etcétera Pero luego Vi que quedaba muy cutre Demasiado A ver Era una botella de detergente Así que tampoco podía esperar mucho Pero al final lo hice Con una botella más pequeña de aceite Que quedaba mucho mejor Como si fuese El depósito de un cart En el tapón le puse El conector de carga Que por cierto Hay que cogerlo de una de las tapas Y se me olvidó Así que tuve que volver a desmontarla Así podemos aprovechar más cosas Tanto el conector Como el cargador Se pone en el tapón Luego le ponéis la tuerca No la perdáis Antes de soldar los cables Que a mi también se me olvidó Y tuve que poner silicona Y ya la manera de conectarlo todo Es poner el conector de carga Y el de batería juntos Y luego de ahí A los controladores Pero antes Poner un interruptor Es opcional Pero recomendable Porque así cuando no lo utilicéis No se descarga Esto es muy sencillo Pero igual cuesta entenderlo Así en 10 segundos Así que voy a dejar un croquis En la descripción Es solo coger los cables Rojo y negro De cada controlador Y conectarlos Al rojo y negro De la batería Con un interruptor de por medio Yo lo puse dentro de la botella Se podría poner fuera Pero bueno Lo pegué así Con la pistola de pegamento Hice un agujero arriba Y ahí Metiendo el dedo Lo enciendes y lo apagas Luego para cerrar la botella Le puse un poco de cinta aislante Y ya está Y ya lo sé No es lo más bonito del mundo Quedaría mucho mejor Con una caja medida De metal Sin tener que cortarla Pero lo hice con lo que tenía a mano También tardé una semana Haciéndolo en mis ratos libres Así que se podría mejorar mucho Metiendo más tiempo y dinero Pero para qué Así ya funciona Y es divertido ¡Uy va! ¡Cómo tira, chaval! ¡Hostia! ¡Cómo tira! ¡Qué guay! Ya solo queda cargarlo a tope Porque así va a correr más Sube el voltaje de las baterías Y tiene más potencia Se utiliza el cargador Que venía con la tabla Cuando está en rojo La lucecita Significa que está cargando Y cuando está en verde Que está cargado Yo solo por precaución Puse el móvil Como cámara IP Para estar vigilándolo Desde mi ordenador A ver si se cargaba O a ver si salían chispas Y salía todo ardiendo Pero nada Sin problemas Ya solo quedaba Sacarlo a la calle Y probarlo Y ya os digo Que va genial O sea Comparado con lo que era Al principio Un overward patata Que no servía para mucho Ahora puedes ir A la velocidad De los coches por ciudad Que son unos 30 por hora Para que sea legal Porque realmente Se podría poner hasta 50 Con unas ruedas Un poquito más grandes O con la batería También mayor Pero no merece la pena Porque es que A 30 por hora Cuando tomas una curva en esto Parece que se te va a ir el culo Hacia el fondo de la curva O sea Tienes que frenar antes Luego echar el cuerpo Hacia el interior Y ya acelerar al salir Que a ver Se podría poner un asiento Que sujetase más Y todo eso Pero ya es fliparse demasiado Tal como está Es cómodo Se siente mucho la velocidad Al ir tan bajo Tiene mucha aceleración La batería dura unos 15 o 20 kilómetros Depende de a qué velocidad vayas Y sube bien las cuestas No tiene ningún problema en eso Porque son dos motores De 350 vatios Al final es como Dos patinetes juntos Los únicos defectos Que se le pueden sacar Es la simpleza Pero tampoco es malo Por ejemplo Para qué voy a hacer una marcha atrás Si puedo dar la vuelta así de rápido Para qué voy a complicarme Haciendo frenos traseros eléctricos Si sería gastar más Y más lío Es divertido así Y me parece que Podéis pasarlo muy bien Gastando poquísimo dinero O sea En total Creo que me ha costado Bueno El lowerboard me costó un poco caro Porque lo compré hace un año 100 euros o así Y la bici unos 20 Pero si tenéis estas cosas Sin usar por casa O podéis comprarlas de segunda mano Por menos Al final hacéis un cacharro Que mola bastante Por dos duros Eso sí Como consejo os diría Que le pusieseis unos puños de goma Por seguridad Por si os caéis Y os dais con el manillar en la cabeza Las ruedas del lowerboard Que también sean más grandes Y de aire No solo por la suspensión Que también va a ser más cómodo Sino porque así Pierde un poco de aceleración Y gana velocidad punta Porque si no En cuanto te sientas Y le das a tope Es que a veces Te caes para atrás O sea Hace caballito Y tienes que tener cuidado con eso Pero vamos Es cuestión de acostumbrarse Al salir Echar el peso un poco hacia adelante O acelerar poco a poco Que también se puede También lo probé por tierra Y aunque corre un poco menos Realmente no se nota demasiado Ni tampoco las piedras en el culo Por decirlo así Que yo pensaba Que iba a ir ahí Vibrando un montón Y sería incomodísimo Pero que va Si os hacéis una igual Espero que lo disfrutéis mucho Que os salga bien Pero mejor que no lo utilicéis Por la acera Porque aparte de que es peligroso De por sí Frena bastante mal Y si no lo hacéis Pues bueno Que hayáis disfrutado el vídeo